Ojalá los distintos sectores de Colombia entendieran la importancia de apropiarse de los espacios de discusión, de los espacios de debate, de este tipo de instituciones para ponerlas al servicio de las voluntades colectivas. Colombia atraviesa momentos muy difíciles y en parte estas realidades que estamos viviendo se han construido precisamente porque los sectores sociales han sido marginados de la política, porque los escenarios de la política institucional no han sido capaces de interpretar favorablemente las voluntades e intereses del pueblo y porque las construcciones que se han hecho desde las instituciones y los distintos gobiernos contrario a defender los derechos de la población en la gran mayoría de los casos terminan siendo elementos que los vulneran profundamente. Espero que podamos darle debate a este proyecto de ley, que podamos avanzar en cumplir como Congreso con ese deber que tenemos con los pensionados de Colombia y dar una muestra así de una democracia verdadera. Muchas gracias, señor presidente.